Música Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia ¡Upa! ¡Ayame! En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día en la vida Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día en la vida Me lleva el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¡Viva! ¡Viva! Moralito a mi no me lleva, porque 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 no Si nació en los cardonales Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le mienta a la de Para que él también se ofenda Ahora le mienta a la de Y lleva a ello me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva a ello me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay Morales a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito, Moralito se creía Que la amiga la misma iba a ganar Y cuando me oyó tocar Y engañó la gota fría Y cuando me oyó tocar Y engañó la gota fría Al cabo en la compartía Y el tiro le salió mal Al cabo en la compartía Y el tiro le salió mal Ay Y el tiro le salió mal Y el tiro le salió mal ¡Gracias!